¡Más cronin! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Trail! Para Troncos El cor parcial 5-0 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Marcador para el partido, cinco para Troncos, cero para el Stade Francés ¡Tagli positivo, Negrete! ¡Decky! ¡OW DE CLUEGER ya! ¡Tilde! ¡Lister! ¡Azciertos! ¡Aquí pierna! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Abajo, abajo! ¡Víctor, Víctor! ¡Acepto, verde, ordenate! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Viva! ¡Viva! ¡ Resplaza, abajo! Recuerden. ¡Presura, presura! ¡Viva! 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 Pensiones, allá arriba, 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 arriba... ¡Ajo, arriba, arriba, arriba! ¡Viva! ¡Vamos al medio! ¡Vamos al medio! ¡Vamos al medio! ¡Vamos! 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 Buena conversión Y el partido queda 12 A 0 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, aca, ale, aca! ¡Ale, aca, ale, aca, aca! ¡Ale, ale, aca, aca! ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Bueno Greicy! Kelly, ¡Aguante! ¡Quén ira a ir al final y a parte del des disgusto de dolor! ¡Backdie! ¡Gol! ¡Bravo! ¡A glúteo, salué! ¡Adiós! ¡Ciérrense ahí! ¡Ciérrense ahí! ¡Venun metro más atrás! ¡Viene que Less theories! ¡Sedira! 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 Lindo! ¡Qué biéndolo! ¡Miga-lo! ¡Miga-lo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es buena la conversión Para que el marcador quede Y es buena la conversión 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 Para que el marcador quede 19 a 5 Y es buena la conversión 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 Es buena la conversión Y el partido queda 19 A 17 para esta francesa Ahí está la mitad No se das cuenta Mira que es un malo 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 ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Está hablando de esto? ¿Ah? ¿Aló? 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 ¡La palabra! ¡Ayer! ¡La! ¡Ayudo! ¡Ayudo! ¡Ayer! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Aquí! 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 ¡Yes! ¡Tray para troncos! Parcialmente queda el partido 24 para Troncos 17 para Estad Francés Finaliza el partido Y el resultado final es 26 para Troncos Contra 17 De Estad Francés ¡Gracias!